En el noticiero 90 minutos ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano hoy miércoles 13 de julio de 2016, mitad de semana y arrancamos este más informativo con Lorena León porque continúa el racionamiento de agua, Lorena en el Valle del Cauca, buenos días. Buenos días Julián, sí, en cuatro municipios del Valle del Cauca continúa el racionamiento de agua por 12 y hasta 10 horas porque según Acuavalle en esta zona todavía no ha llovido lo suficiente para que los ríos se recuperen, el día de ayer entró Viges también el racionamiento de agua para lo que completamos cinco municipios por lo que no sabemos qué está pasando porque se supone que estamos en temporada de lluvia, vamos a ver qué dice Acuavalle y qué está pasando en estos sectores. Gracias Lorena, espera empleación hoy a la una de la tarde por Telepacífico donde también tendremos noticias de Cali y el mío, Catherine buenos días. Buenos días Julián, pues luego de que el alcalde erradicara ante el consejo el proyecto que busca subsidiar por pasajero el mío, los concejales van a comenzar hoy su estudio, se espera, pues se dice que el subsidio es de 340 pesos por cada pasajero para poder establecer un plan de choque y que los buses puedan salir a rodar y que los operadores tengan los recursos para hacerlo, entonces los concejales van a arrancar con este tema, hay unos de acuerdo, hay otros en desacuerdo, todos los detalles a la una. Gracias Catherine, detalles también a través de www.90minutos.com, un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de nuestra señal en vivo por Facebook y los que están muy pendientes de toda la información a través de nuestro Twitter, arroba noti90minutos. Deportivo Cali hoy sale de nuevo al ruedo en la Liga Águila y Carlos Plaza, se está alistando desde ya para llevarnos toda la información deportiva, Carlos buenos días. Buenos días Julián, sí, hoy Deportivo Cali ante la equidad, tercera salida, la tercera fecha de la Liga, segunda salida para el Cali de local y lo que se espera hoy es que la gente acompañe en horario muy difícil, 6 de la tarde, en nómina está el chileno Ronnie Fernández que debutaría y vuelve a Andrés Pérez y la gente verá después de casi 11 años a Abel Aguilar, tendremos también información de América que mueve bastante la venta de abonos, cerca de 3.500 manos hasta la fecha para el partido el domingo a las 3.30 de la tarde. Gracias Carlos, como lo ven, ya en el noticiero nos estamos alistando para llevarles la más completa información del suroccidente colombiano, la cita es a la una de la tarde a través de Telepacífico donde nos encontramos para que ustedes se enteren de los hechos más importantes que suceden hoy en la capital Vallecaucana y en toda la región del suroccidente colombiano. En 90 minutos nos vemos en el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Gracias!